Hola a todos, este es Pilar, mi canal es Pilar37 en YouTube y pronto voy a tratar de abrir uno en rumble. Este es un programa muy importante del doctor Alfredo Jalife y Giselita en el que discutieron lo que ha ocurrido recientemente entre Israel y el grupo Hamas. Entonces, sin más, les hago la presentación. Acá el doctor Jalife puso una serie de fotos del mapa de lo que era inicialmente el Estado de Palestina en 1917, que está en color verde, y cómo para 1947 las Naciones Unidas decretan que se divida el territorio entre el Estado palestino y el Estado de Israel. En 1948 se dio una guerra y ahí Israel captura más del territorio palestino. En 1967 prácticamente termina con el territorio palestino y actualmente, que es el mapa que está más a la derecha, vemos unos cuantos manchitas verdes y esos son lugares donde los palestinos están viviendo. Pero como vamos a ver en esta presentación que hizo Giselita, nos vamos a dar cuenta que realmente los palestinos que están viviendo en esas zonas no tienen casi derecho. Entonces, tenemos que en Israel están viviendo más o menos 6.6 millones de judíos israelitas. Y los últimos cuatro mapas vamos a ver que hay una discriminación selectiva entre los casi 13 millones de palestinos. Por un lado, en el primero, tenemos los palestinos que son considerados ciudadanos de Israel, que pueden votar, pero que están prohibidos de vivir en 68% del país. O sea, casi se les deja solamente que puedan escoger de vivir en una tercera parte, pero pueden votar. El segundo grupo son aquellos judíos que viven, perdón, son aquellos palestinos que viven en Jerusalén del Este. Estos palestinos no pueden votar y además están prohibidos de vivir fuera de Jerusalén, pues se les puede quitar la residencia que tenían. En el tercero, tenemos a los palestinos que viven en lo que se llama en inglés West Bank, en español sería Cisjordania o Rivera Occidental, y están prohibidos de vivir en cualquier parte de Israel y solamente pueden ocupar 38% del territorio de Cisjordania. Y finalmente tenemos a los palestinos que viven en la franja de Gaza y a partir del 2007 ellos solamente pueden permanecer en esta franja, no pueden ir a ninguna parte en Israel. Y finalmente el grupo más grande de palestinos, casi la mitad, 6.6 millones, están exiliados, están prohibidos de volver a Israel. Lo cual es increíble y es algo muy importante que aprendí con el doctor Jalife, que lo que él explica es que estos palestinos, sus ancestros todos nacieron en la Palestina, ¿no? Y sin embargo ellos no pueden regresar, mientras que los judíos israelitas, que son házaros, que nacieron o sus antepasados vienen de la Mongolia o del centro de Asia y que además ellos adoptaron la religión judía, ellos no eran judíos inicialmente, ellos sí tienen derecho a la ley de retorno. Es decir, si ellos han vivido, por ejemplo, en Estados Unidos por mucho tiempo y quieren regresar a Israel, Israel los acepta. Entonces, tenemos que los palestinos en Israel viven divididos entre la franja de Gaza y Cisjordania. En este mapa que les he puesto acá, la franja de Gaza la ven chiquitita, ahí casi al medio y Cisjordania es en un color verde más claro, pero recuerden que los palestinos no pueden vivir en toda Cisjordania, sino solamente en algunas partes. Pero hay una gran diferencia entre los palestinos que viven en Gaza, que son más o menos dos millones, pero viven en extrema pobreza, porque Israel los ha ido aislando, aislando del resto del planeta y viven en condiciones paupérrimas, mientras que los palestinos que viven en Cisjordania gozan de una mejor situación económica y son aproximadamente 3 millones de palestinos. El doctor Jalife dijo que ahorita se está dando una guerra asimétrica, desigual, como decir un poco David contra Goliat, porque Israel es un país, mientras que Hamas es una guerrilla, mientras que Israel tiene bombas nucleares y un producto bruto interno por persona de más o menos 55 mil dólares anuales. En Gaza, si divides el producto interno bruto entre todas las personas, no llega ni siquiera a 5 mil dólares. Para demostrar lo precario y lo básico que es esta guerrilla, cuando hicieron este ataque sorpresa recientemente, en este festival musical que se estaba dando en Israel, entraron en motocicletas y parapentes, mientras que Israel tiene aviones avanzadísimos y bombas nucleares, etcétera. Y el doctor Jalife mencionó que un papa había dicho que Gaza era el mayor campo de concentración del planeta. Las condiciones terribles en las que están viviendo estas personas. Ahora, desde que se dio este ataque de Hamas a Israel, el gobierno de Israel ha llamado a 300 mil reservistas, además de los soldados de su propio ejército. Entonces, el doctor Jalife se pregunta, ¿para mil guerrilleros? Y él dice que hay algo más de fondo. Tiene que haber otra razón. El ministro de defensa de Israel dijo que la gente en Gaza son animales humanos y que él les iba a cortar el agua y la electricidad y bloquearlos por cielo, mar y tierra. Y el doctor Jalife dijo como si ya no hubieran estado bloqueados por muchísimos años. Entonces, lo que he puesto en color marrón son cosas que no dijo el doctor Jalife, pero que yo las estoy agregando. Este mapa tampoco lo puso el doctor Jalife. Esto es para yo poder entender un poco mejor y para ayudarlos a ustedes a entender un poco mejor lo que está pasando. Imagínense, o sea, para el ministro de defensa de Israel, la gente en Gaza no es gente. Son animales humanos. Qué terrible. El doctor Jalife y Giselita ambos dijeron que hay que rescatar el humanismo, que es la única forma como se va a poder solucionar esto. Solamente a través del humanismo, porque si no, el complejo industrial militar es el que va a predominar. Ganan demasiado dinero. Y ellos dijeron si es que acaso los israelitas iban a matar a dos millones de personas en Gaza. Eso sería una cosa horrible. Ahora un pequeño resumen de Israel. El país está fracturado internamente. Netanyahu, el primer ministro, tiene serios problemas internos e incluso un tribunal de justicia está buscando meterlo a la cárcel. Netanyahu no cuenta con el apoyo de la administración de Biden, del presidente de Estados Unidos, porque Biden no aprueba una reforma judicial que él está tratando de traer. Y el 22 de septiembre del 2023, Netanyahu mostró un mapa en el que borraba completamente a Palestina. Completamente. Entonces, una posibilidad de este ataque podría ser que Netanyahu esté tratando de distraer, de redirigir la atención de su país para no acabar en la cárcel quizás, o poder continuar con las reformas que quiere hacer. Este Hamas es un grupo guerrillero sunnita que el doctor Jalife dijo ha sido manipulado por Gran Bretaña para sus esquemas de balkanización. Balkanización es la fragmentación de la unidad que existe en una región en partes que van a ser mutuamente hostiles. O sea, en otras palabras, divide y conquistarás. Y cuando vean el video de Gandhi que voy a hacer sobre la comida para todos, cómo Gandhi dijo que se podía traer comida para todos, vamos a ver un poco más de las estrategias de los anglosajones y cómo en menos de dos siglos destruyeron completamente a una potencia económica como lo era la India. Es muy importante empezar a hacer conexiones. Y el doctor Jalife también mencionó que Ron Paul, que es un renombrado político estadounidense, me dijo que Estados Unidos había apoyado a Hamas para contrarrestar la influencia de Yasser Arafat, que estaba uniendo a los palestinos. Y el doctor Jalife dijo que debió de haber dicho que Israel también apoyó a Hamas. Entonces es muy complicado. Por un lado, Israel está diciendo que Hamas son unos animales y lo que hicieron fue barbárico, fue horrible. Pero por otro lado, parece que ellos mismos fueron los que apoyaron, incentivaron a este grupo. Y después, otro punto importante de la presentación del doctor Jalife con Giselita, es que el sistema de espionaje de Israel, llamado el Mossad, es considerado uno de los mejores del mundo. Y entonces, ¿cómo es posible que un grupo chiquitito, con herramientas tan primitivas y rústicas, en un país que se considera un campo de concentración, hayan logrado sorprender de esta forma a los israelitas? Entonces pone un poco en tela de juicio todos los recursos que se destinan, tanto dinero como de capital humano, a este servicio secreto. Por otro lado, el doctor Jalife comentó que Rusia le había dicho a Egipto que Hamas estaba planeando algo grande. Y parece que Egipto se lo comunicó todo esto a Israel. Entonces, como que las cosas empiezan a complicarse más. Ya no está todo tan claro como parecía. Y finalmente, parece que muchas de las armas que tenía Hamas vinieron de Ucrania y de Afganistán. Hay dos tesis que propone el doctor Jalife. Una es que esta guerra es una gran guerra regional, no es una guerra local. Y la segunda tesis es que esto ha descarrilado el plan de Biden para el Medio Oriente. Entonces, empecemos con la primera tesis. Nos dice el doctor Jalife que toda la región está en movimiento. El conflicto entre Israel y Hamas no es más que una consecuencia de este conflicto regional en lo que él menciona es el Gran Medio Oriente, que va desde Marruecos, que está en el norte de África, hasta Cachemira, que está en el Himalaya, en Asia, y el Cáucaso, digamos que podría ser parte de Europa, y hasta Somalía, que está en el cuerno de África. Entonces, en el mapa de la derecha, el conflicto estaría básicamente África, que está en color gris, en la parte de la mitad para arriba. El conflicto en Asia, que es el color amarillo, que estaría toda la parte más cercana hacia África. Y finalmente, todo lo que es Europa y Rusia, que es la parte ya azul. Para que se den cuenta qué tanto está abarcando y qué importante es este conflicto. Entonces, el doctor Jalife mencionó, por ejemplo, Zelensky de Ucrania es antipalestino, quería convertir Ucrania en una segunda a Israel. Siria está recuperando poco a poco su poder, pero todavía tiene territorios ocupados. Y mientras tanto, Estados Unidos se está llevando todo el petróleo de Siria. Libia sigue en guerra civil. Turquía tiene un conflicto interno con los kurdos. El problema entre Nagorno, Harabakh y Azerbaiyán, en donde Rusia y Armenia, que tenían muy buenas relaciones, ahora están a punto de romper las relaciones diplomáticas, Israel participó con Azerbaiyán para acabar con Nagorno, Harabakh. Y el doctor Jalife mencionó que, si bien los armenios son brillantes, muy, muy inteligentes, sin embargo, no tienen ni idea de geopolítica. Entonces, otra vez, recalcarles que es muy, muy importante saber qué está pasando en el mundo, porque no importa qué inteligente sea uno, si uno no tiene idea de lo que los vecinos están haciendo, en las negociaciones le puede ir muy mal a uno. Después habló del golpe de Estado en Níger, en África, en donde los que perdieron mucho poder fueron Francia, Inglaterra y Estados Unidos, la guerra interna en Sudán, y después comentó que se está tratando de desestabilizar a Irán, pues le dieron el premio Nobel de la Paz a una disidente iraní, porque están tratando de llevar la agenda esta de transgénero feminista a esta región. Pero dijo que esto no va a ser tan fácil como lo fue con el continente americano. Y yo diría la parte del continente americano de Estados Unidos y Canadá, porque yo creo que de México para abajo la gente se está oponiendo muchísimo a libros que se están tratando de poner en los colegios con material pornográfico y todas estas cosas absurdas que en Estados Unidos y en Canadá hay una reacción, pero yo creo que no ha sido tan fuerte como la que hay de México para abajo. Y la segunda tesis es que el descarrilamiento del plan de Biden para el Medio Oriente. Entonces, como vimos, como vio en el en la anterior programa que hicieron, China había o ayudó a reconciliar a Arabia Saudita con Irán, que eran archienemigos. Entonces, esto fue un golazo diplomático algo histórico. Entonces, la administración Biden tenía que hacer algo, sobre todo después de su derrota en Afganistán, el ascenso del bloque de los países BRICS y la elección presidencial que se viene ahora en el 2024. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Buscó normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel ofreciéndole a Arabia Saudita a ayudarla en su proyecto de nuclearización. Y Arabia Saudita aceptó, Netanyahu estaba feliz, el gran perdedor acá iba a ser Irán, pero cuando, estando ya casi a punto de firmar este acuerdo, ahora ocurrió este conflicto entre Israel y Hamas y entonces Arabia Saudita le ha dicho a Estados Unidos que va a posponer las negociaciones. Esta volatilidad en el Medio Oriente va a afectar negativamente a Biden en su campaña por reelección, pues ya está lidiando con los efectos de la guerra en Ucrania y la gente que no está muy contenta dentro de Estados Unidos y su popularidad está muy, pero muy baja. La situación internacional, los judíos son los banqueros en Nueva York y tienen mucha influencia en los países del grupo 7, G7, que es un grupo de los países más industrializados hasta hace poco, digamos, porque ahora están cambiando las cosas. Nueva York es la ciudad con más judíos fuera de Israel y Estados Unidos entonces ha mandado un portaaviones a Israel y Francia, por ejemplo, ha puesto los colores de Israel en la torre Ifel para que vean la fuerza que tienen los judíos, los házaros. En Inglaterra y Alemania, sin embargo, se están dando manifestaciones populares fuertes, poderosas en contra de Israel y a favor de los palestinos. O sea, que si bien los gobiernos están apoyando, los gobiernos de estos G7 están apoyando a Israel, el apoyo popular lo están perdiendo. China criticó el apoyo unilateral de Estados Unidos a Israel porque dijo que podía aumentar la tensión en la región. También dijo que esta respuesta equívoca refleja la política fracasada de Estados Unidos en el Medio Oriente. La solución que proponen China, Rusia y Turquía es que deben de crearse dos estados independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y esta es la misma posición que tiene el gobierno mexicano de la 4T. Y lo que dijo el doctor Jalife es que no habrá paz en el Medio Oriente hasta que no se cree un Estado palestino. Otra cosa que mencionaron es que Israel ahora tendría el permiso internacional para destruir completamente la franja de Gaza, los habitantes de la franja de Gaza. Espero que eso no sea lo que ocurra. Mencionó también que el precio del petróleo subió y parece que va a continuar subiendo, lo cual no es buena noticia para la mayoría de los países en el mundo, pues esto va a traer inflación, más aún. Y el doctor Jalife también mencionó que esto de decir que Irán apoyó a Hamas eran noticias falsas, fake news, porque las fuentes eran dudosas. pero yo ahora que estoy viendo los noticieros acá en Estados Unidos estoy escuchando de muchos políticos estadounidenses que están pidiendo que hay que destruir a Irán, que haya una guerra contra Irán. y esto es para concluir dos posibles escenarios según el doctor Jalife, uno es la destrucción completa de Gaza, la aniquilación de los dos millones de palestinos que viven en la franja de Gaza y un segundo escenario que podría de repente venir un levantamiento intifada, que se llama levantamiento, en Cisjordania que es el otro asentamiento digamos de palestinos dentro de Israel y que este levantamiento en Cisjordania podría pasarse a la gente de Jordania que es un país vecino entonces y otra posibilidad podría ser que Irán entre al conflicto a través de Hezbollah que es una organización musulmana que tiene un brazo político y un brazo paramilitar y lo que el doctor Jalife dijo es que si bien Irán está lejos geográficamente tiene estos vasos intercomunicadores y que a través de estos otros países podría sentirse su influencia y finalmente mis comentarios yo les quiero decir que al igual que el doctor Jalife que ambos lados han reaccionado de forma barbárica lo que hicieron los de Hamas en este festival de música en Israel fue horrible fue atroz pero lo que están haciendo ahora los israelitas en esta guerra tan desigual es igual de atroz están mandando cohetes a las bases de los edificios para tumbarlos completamente es una crueldad y eso de quitarles el agua la electricidad bloquearlos aún más una crueldad grande lo que a mí me da un poco de optimismo es que el balance que podrían traer China y Rusia porque ya como saben probablemente estamos saliendo del mundo unipolar donde solamente Estados Unidos es el que mandaba a un mundo multipolar entonces crucemos los dedos y esperemos que como dice el doctor Jalife los diplomáticos de China y Rusia son de primera primera categoría y que logren traer paz a esta región de otro lado Estados Unidos está cerca elecciones y yo tengo la esperanza de que esto vaya a reducir la influencia de los poderosos que están en el complejo militar industrial y finalmente para concluir la gran sorpresa que yo tuve es aprender que los judíos que viven en Israel o los házaros no son descendientes de los palestinos sino de mongoles y además ellos no eran judíos originarios ellos adoptaron la religión judía entonces esto me dejó con la boca abierta bueno espero que les haya gustado el resumen por favor si les gustó suscríbanse y les recomiendo mucho que empiecen a ver las series que estoy haciendo sobre la vida de Gandhi y como él decía que había que volverse independiente lo más posible de las necesidades básicas de uno de cualquier gobierno o poder externo bueno muchas gracias y nos vemos pronto